¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Insane Players y estoy aquí con Serendiana. ¡Hola a todos! Y estamos en el capítulo 15, ya 15, del HDO Hablemos de Overwatch. Sí, y vamos a ir directos con la recopilación de comentarios. Vamos a recordar cuál era la pregunta de la semana pasada. Sí, la pregunta era del 14 era... ¿Creéis que Sombra está o estará OP? ¿Cheta? ¿Chetísima? Bueno, realmente quienes han ganado en este debate de sí o no han sido el sí. Está muy cheta. También es cierto que algunos dicen que están un poco cheta, es decir, algunos harían algunas modificaciones. Vamos a ir con los que han dicho que sí, que está cheta. Sí, habéis sido 15, ¿vale? 15 disfrutados que sí y sois... Vale, ¿y los que han dicho que no? Habéis sido 10, o sea, ha estado un poco ajustado y yo ahí sumaría mi voto al que no, no lo sumo, pero yo diría que no está cheta. O sea, al final, primero decías que sí, que estaba súper cheta y tal, y ahora dices que no, ¿no? Sí, desde que la he podido probar yo pienso que no lo está. Sí. Ya habéis visto la guía Avance de Sombra donde daba mis impresiones. Bueno, ¿habéis votado que no? Veterano de los Juegos, pedazo de nombre. Uno, FerDani, LuigiXD, DavisOMG, Favored Man, Juan Manuel Rey, Tobias, Vice Silence, TheKir y Finny. Y yo. Bueno, realmente los que han dicho que no, pues han argumentado casi todos que, bueno, que el tema de la... que es diferente a la hora de jugar. Sí, pero vamos, que al final está nivelada, que al final no tenía tanto daño como parecía, y que bueno, lo que tiene de movilas por un lado, lo pierde por el otro. Que está nivelada, yo pienso que sí, y de los sí es lo que decías tú antes, que está... hay gente que es... digo, vale, digo sí, pero realmente no tanto. Un pequeño cambio en esto y ya está, o sea, tampoco es un sí descarado. Sí, yo después de haberlo probado también me parece un poco lo mismo. A lo mejor los cooldowns a lo mejor se los subiría un poquito, pero el arma no pega tanto como parece. Eso es, eso es, eso es. Ah, es la cuestión de probar, a ver si hoy, si se alinean los planetas y hoy está disponible, o si no, la semana pasada, quién sabe. Tiene toda la pinta, la semana que viene, ¿no? Sí. La pasada. Tiene toda la pinta de que no vayan a meter a sombra hasta la semana siguiente, pero lo mismo sí que la han metido ya, ¿eh? A ver. No lo sabemos. A ver, yo creo que también va a ser dentro de una semana. Sí, es por algo que vamos a hablar dentro de un ratito. Sí. Bueno, vamos, antes de pasar más adelante, queremos saludar a DavisOMG y a Juan Manuel Rey. Sí. Y a Layer03. Un saludito para vosotros. Un saludo para todos vosotros. Y además, una mención especial. Sí, queríamos hacer una mención especial para Nathanael, porque nos pidió que lo felicitáramos por su cumpleaños, que fue el 11 de noviembre. Y bueno, como no tenemos contacto contigo por Twitter, pues bueno, te felicitamos por aquí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos tienes que contar qué es lo que te han regalado, que te han regalado muchas cositas. Y bueno, vamos a pasar al Buscándose en Indiana, ¿vale? Solución del Buscándose en Indiana de la semana pasada, que es esta. Aquí la tenéis. Es un Janzo, guarreando, escondido detrás de una roca. Sí, como podéis comprobar. Y la pista estaba en las flechitas, que eran más de la cuenta. Hemos aprovechado ahí la decoración que había una flecha, pues le hemos añadido las cuentas más, ¿no? Esa fue nuestra idea. He de decir que yo pensaba que iba a ser más complicada por el hecho de que teníais que estar atentos al escenario en sí. Y porque, bueno, lo teníais demasiado delante, ¿no? Era nuestro juego. Lo que pasa es que, puñetas, todo el mundo dice que es muy difícil, muy difícil, pero lo adivináis súper rápido. O sea, te das cuenta de que hay que ser muy cabrón para hacer esto, ¿eh? Sí, vamos a tener que averiguar más. Es que os vais a cagar en el de hoy, ¿vale? Este ya, por lo menos hoy no lo vais a sacar. Mira, la intriga, al menos con la intriga os vais a quedar, ¿eh? Yo lo digo en serio. Vaya mala leche. Bueno, y el ganador, el que ha acertado este juego. Ha sido Kasasuke Kun por Twitter. Sí. Ha sido el más rápido que lo ha dicho perfectamente, Hanzo, detrás de la roca. Sí. También aquí quería hacer una aclaración y es que, a ver, a la hora de dar la respuesta quizás es un poco el, por ejemplo, en este caso eran las flechas de Hanzo, ¿dónde está Hanzo, no? No hace falta exactamente que digáis dónde está escondido Hanzo, se intuye que está detrás de la roca, pero bueno, puede no ser que esté detrás de la roca. Lo importante es que lo que te está diciendo dónde está Hanzo son las flechas de Hanzo. Y el sentido de lo que están disparadas. Exactamente, es un poco eso, ¿vale? Es un poco el, está a la izquierda, se puede intuir que está en la roca. Sí, cuando contestéis, por favor, hay alguno que a lo mejor ha dicho Hanzo y punto, y se ha quedado, ya está. Claro. Para decir que es lo que se dice. La respuesta completa. Es que es una respuesta completa, ¿vale? Ya es, Hanzo, aquí, o si no es aquí en este caso, bueno, puede ser detrás de la roca, podrías decir, vale, es que está fuera de la pantalla porque las flechas, bueno, no te están, no es una pista inequívoca de que está detrás de la roca, ¿no? Pero tienes que decir, vale, es Hanzo, ¿por qué? Porque hay unas flechas que están clavadas que no sé qué, pum. O sea, es decir, vale, que no hay duda de que sí que lo has visto, no que hayas dicho un héroe al tumtún, ¿vale? Claro, exactamente. Y también es muy importante, por ejemplo, el poner el hashtag si respondéis por Twitter, ¿vale? Sí. No basta con responder en el tweet del Buscándose en Indiana. Efectivamente, sí, por favor, mencionar el hashtag porque es que si no es complicado para nosotros hacer el recopilatorio de las respuestas. Sí. En esta ocasión hemos tenido en cuenta la gente que no lo ha puesto con el hashtag, pero para futuras no os vamos a tener en cuenta si no lo hacéis por el hashtag, ¿vale? Porque es muy jodido el ver los tiempos comparando por un lado con el otro y con YouTube también, ¿vale? Así que, por favor, hashtag Buscándose en Indiana, ¿vale? Sí, si no, no es válida la respuesta. O sea, tiene que aparecer. Ni por mensaje privado, ni por Twitter mencionándonos. Hashtag importantísimo. Sí. Y bueno, y es muy curioso lo que ha pasado. Hacer una mención especial de medalla de plata a António José del Vaz que por un minuto... Un minuto, ha sido impresionante, un minuto. No ha llegado a tiempo. O sea, se te ha adelantado por un minuto, tío. Sí, realmente los dos que sobre todo lo han acertado, o sea, los dos que han ido directamente al grano, han sido ellos dos. Y por cuestión de un minuto no ha llegado. Ha sido ganador y... Sí, los ponemos muy fáciles, tía. Ahí os vais a cagar. Tengo que aprovechar además para recordaros a los que nos estáis enviando vídeos, que tenemos un huevo de vídeos y esperamos más, ¿vale? Que nos los tenéis que enviar con el formulario, ¿vale? Sí. De la web, ¿vale? Está en el vídeo, cuando acabe este vídeo, en la recomendación final que ponemos, ahí está el enlace, clicáis y vais al vídeo de cómo enviar los vídeos para nosotros. Muchos de vosotros nos mandáis directamente la jugada destacada al mensaje privado por Twitter. Nos lo mencionáis en un tuit para que la veamos. La podemos ver, pero no la podemos colocar. Tenéis que enviarnos la jugada siguiendo todos los pasos que marcamos en el vídeo, ¿vale? Porque ya lo repetimos, es muy importante que hagáis clic en la pestaña de ceder los derechos. Efectivamente. Es importantísimo. Por eso no la utilizamos si nos la mandáis por privado, porque es que necesitamos que confirméis que nos cedéis los derechos de utilizar, ¿vale? El permiso para utilizar el vídeo, ¿vale? Porque en YouTube ahí, si no, se pone un poco estricto, ¿vale? Un poco soldado. Sí. Y, espérate, ahora que hice lo de soldado. Sí. Es un viejo. Y eso que viene a la boca. Escúchame, pues, porque estaba pensando, digo, a ver cómo meto esto, y ahora que lo has dicho, pues digo, mira, lo meto ya. Escuchando las líneas de diálogo, en una parte que echamos el otro día, estaba Ana y soldado, y le dice a Ana, ¿te mantienes? ¿Te conservas muy bien? No sé qué. También te oí como que son de la misma edad, ¿no? Y Ana es una viejecita. Y él dice, hombre, todas las mierdas que me inyectaron tuvieron que servir para algo. O sea, soldado es un experimento genético o algo así, ¿no? Todos, en realidad, todos tienen algún tipo de frase, por ejemplo, Mercy. Mercy, ¿qué edad tiene? Mercy se supone que está muerta, no tiene latinos. Pero escúchame, Mercy era agente de Overwatch, y en las líneas de diálogo dice que mejor que se hubiera disuelto Overwatch, ¿sabes? No entiendo eso, es como, pero bueno, pero aquí sois todos los traidores hijos de puta. Yo, la verdad es que con el tema de las edades y los tiempos, va a haber que hacer un estudio detrás, profundamente. Aquí esto va para la carrera, ¿eh? Para poder organizarlo bien y poder contaros, a ver, qué es lo que está pasando en Overwatch realmente. Porque, por ejemplo, ya lo hemos dicho en algún momento, Sombra, que parece una adolescente, tiene 30 años. Tracer también es una viejecita casi. Sí, sí, sí. May, por ejemplo, también estaba criogenizada. Claro, es que May ha pasado años criogenizada, o sea, ¿cuántos años tiene May? ¿60 años medio? Claro, es que lo mismo a lo mejor, los personajes que nos están apareciendo nuevos no son tan nuevos, y los que ya nos han dado, a lo mejor no son tan viejos como creemos. Y es un poco una mezcla entre todos, ¿no? Como por ejemplo el de Reaper, ¿no? Que siempre se ha creído que era mexicano y ahora resulta que es estadounidense. Sí, pues resulta, pero sí, exactamente. Pero es que al final todos tienen un poco la misma edad, porque si son la misma quinta, soldado, con Reaper... Sí, pero algunos tienen unos estados y otros... Claro, pero Macri no parece alterado genéticamente y era de la edad más o menos de... No sé, es un jaleo esto. También si piensas, por ejemplo, en Mercy, dice que no tiene latidos, por lo tanto no creo que envejezca, entonces va a ser siempre, entre comillas, joven. Yo qué sé. Es que hay un gesto en el que hace así, de se toma el pulso y dicen, qué tontería, ¿no? ¿Para qué me voy a tomar el pulso si no tengo? Sí. Es un poco eso, así que, bueno. A ver, para la cinemática de Mercy, a ver si nos desvelan algo, ¿no? Sí, estaría genial, claro, ahí sería, vamos, espero que no nos haga preguntarnos más cosas. Más cosas, ¿no? Sí, no, madre mía. Bueno, pasamos al ganador de los más polludos. Os recordamos que la votación estaba abierta hasta hace nada, ¿vale? Sí. Había tres candidatos que eran Isaac, Camón y Moki. Sí, Moki. ¿Y el ganador? El ganador, sí. Ha sido Isaac, Spi. Sí, con un 44% de los votos. Sí, vamos a ver su pedazo de jugada, ¿vale? Que es una limpieza completa con su Reaper. La jugada es esta. Los héroes viven para siempre. En segundo lugar tuvimos a Camón con un 39% de los votos. Con su stun de Reinhard, ¿vale? Sí, ese stun por sorpresa. Ese stun por la espalda, Warrow. Y en el tercer lugar con un 17% de los votos a Moki, ¿vale? Con Hanzo. Joder, enchufaba todas con Hanzo. Sí, sí, sí. Realmente. A ver, los tres lo han hecho muy bien. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son los nominados del siguiente episodio que todavía no se va a emitir. No, pero vamos, estará dentro de un periodo entre dos. Sí, por ahí va. Más o menos. Y a ver quién gana esta vez. Sí, la verdad es que ha sido muy emocionante ver la votación por Twitter. Habéis participado mucho. Ya sabéis, mandando vuestros vídeos para que entren, a ver si entran a este, para esta segunda edición, ¿vale? Sí. Es el segundo capítulo de los más polludos, a ver si hay suerte y entra, ¿vale? Sí. Vamos, que hay una buena cantidad de vídeos y hemos visto algunos ya y están bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, van a ser buena competencia para Isaac Spee con su... Va a ser difícil la elección de los nominados. Sí, va a ser complicada, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver, a recordaros una cosita, bueno, recordaros, a contaros una cosa por si aún no os habéis enterado, ¿vale? Y es que Overwatch pasa a ser gratuito durante solamente una semana, ¿vale? Un fin de semana, entre comillas, un fin de semana que viene ahora, ¿vale? Del 18 al 21 de noviembre. Sí. O sea, este fin de. Sí. Empieza el viernes, acaba el lunes. Sí. Overwatch es gratuito para todas las plataformas. Para PC, para Xbox y para PlayStation, ¿vale? Ya lo pusimos por Twitter para avisaros, pero bueno, lo recordamos ya que nos entra dentro del HDO, nos da tiempo a decirlo. Este momento es perfecto para enganchar a vuestros amigos, para a vuestros vecinos, gente con la que a lo mejor pues no se atreve porque no le apetece pedírselo, o sea, no le apetece gastarse el dinero, etc. Perro. La verdad es que hay algunos perros que probablemente jugarían mejor que unos jugadores, ¿eh? Porque es morro, lo mío. Es que hay algunos, sobre todo los que se ven en competitivo, que tela. Y bueno, os vamos a explicar un poquito así, más o menos, relacionado con todo esto. Sí, a ver, vamos a hacer un resumen rápido de cómo hacerlo con, cómo adquirir este periodo de prueba en PC, en Play y en Xbox, ¿vale? En PC, en la web oficial de Blizzard lo dice, dice, paso 1, descargaros e instalad la aplicación Battle.net desktop, si todavía no lo habéis hecho ya, o sea, el launcher de Battle.net, ¿vale? Sí. Ahí os tenéis que crear una cuenta de Battle.net gratuita o meteros con la que ya tengáis vosotros, ¿vale? Después tenéis que hacer clic en el icono de Overwatch, que está a la izquierda donde están todos los juegos, de la aplicación de Battle.net desktop, ¿vale? O sea, del launcher de Battle.net. Cuatro. Seleccionar vuestra región en el menú desplegable y haced clic en instalar para comenzar el proceso. Si sois de España tenéis que poner Europa y si sois de Sudamérica, pues América, ¿vale? Y paso 5, cuando se instale, haced clic en jugar para empezar. Sencillo. Os recordamos, esto lo han dicho ellos, ¿vale? Que todo el progreso que se haga en estas cuentas, ¿vale? Tanto en Play, en Xbox o en PC, se guarda si en un futuro compréis el juego, ¿vale? Esto me parece súper interesante porque es algo que no teníamos en la beta, obviamente. Y bueno, los que le echamos bastantes horas en la beta, luego vimos que nos había tocado muchas skins, era todo muy divertido, muy guay. Y luego empezabas otra vez desde cero. Pero bueno, eso está muy guay porque lo guardan, sobre todo es para captar a esa gente que todavía no han terminado de captar, ¿no? Ya sabéis, si tenéis, para vuestros amigos y tal, que están un poco indecisos. A lo mejor para pedir por reyes. Claro, lo podéis aquí enganchar, le metéis mano y para Navidad, para reyes o para Papá Noel o para lo que sea. Puede ser un buen regalo para hacer a un amigo, la verdad, porque comprándolo barato tampoco cuesta tanto. Efectivamente. O sea, que lo mismo a lo mejor puede ser una buena opción de conseguir una parte, una party. ¿No? De decir, porque muchos de vosotros siempre jugáis solos, ¿no? Y decís, joder, es que quiero, me apetece pues el bonificación por equipo. Sí, o jugar con gente que mola más. Sí, o el tema del héroes de la tormenta. Sí, pues este es el momento, ¿vale chicos? Sí. Este es el momento de enganchar a alguien. En Play 4 dice, paso 1, encended vuestra PlayStation 4, porque si no está encendida está jodido. Y entrad en vuestro usuario local preferido. Paso 2, entrad en PlayStation Store y seleccionar, buscar en el menú superior. Paso 3, escribir Overwatch en el campo de búsqueda. Paso 4, seleccionar fin de semana gratis de Overwatch en la lista de resultados y pulsar descargar. Y paso 5, pulsar iniciar cuando termine el proceso de descarga e instalación para empezar. Esto viene perfecto para quienes lo tengáis en PC y queréis probarlo en Play, por ejemplo. En consola. Pues sí, no es mala idea esa, ¿eh? Puede estar muy guay. O viceversa, los que tenéis en consola y queréis probar en PC. Exactamente, esto puede ser muy guay para probar diferentes plataformas y sobre todo, por ejemplo, también para poder grabar las jugadas que consigáis. Si estáis habituados a jugar una u otra plataforma, pues nos han dicho que en PC, digo en Play, en consolas es más fácil por lo que se vea. Así que lo mismo a lo mejor por ahí, pues oye, os puede resultar más fácil. Ya sabéis, nosotros jugamos en PC y de consola tenemos poca idea. Sí, pero bueno, hay gente que tiene consola aparte de su ordenador, es más probable. Pasamos a Xbox, ¿vale? Dice encended vuestra Xbox, el paso este es parecido, ¿no? Hay que encender la consola primero. Sí, prontísimo. Iniciar sesión en vuestra cuenta de Xbox Live. Paso 2, entrad a la tienda de Xbox, seleccionad Buscar. Paso 3, escribid Overwatch en el campo de búsqueda. Paso 4, seleccionad Overwatch Origins Edition en la lista de resultados y pulsad Prueba Gratuita. Ajá. Vale, este es un poco distinto. Paso 5, pulsad Iniciar cuando termine el proceso de descarga e instalación para empezar. Sí. Vale, bastante sencillo. Y bueno, ¿qué es lo que podréis probar con esta versión de prueba? Pues es el juego completo, ¿vale? Podemos sacar, que es lo que mencionábamos al principio, una pista porque nos dice aquí ¿Qué contenido del juego estará disponible durante el fin de semana? Y dice, bueno, ¿podréis jugar con 22 héroes disponibles de Overwatch? Sí, esto nos dice que Sombra es el número 23 y si Sombra es el número 23 y si van a probar con 22 héroes, lo que nos están diciendo es que Sombra la incorporarán en el Live después de la prueba gratuita. Bueno, ¿puede ser eso cierto? O sea que han puesto al becadio de... Se les ha pasado. Se les ha pasado. O sea, realmente tampoco es que diga mucho, ¿no? Pero bueno, es una pista, indicio de que nos puede decir a lo mejor que hoy no sale Sombra, ¿no? Sí, puede ser que, a ver, coincidiendo, si es hasta el 21, pues el 22 que cae en martes, martes de parche, martes cuando meten a Sombra, tiene sentido. Lo mismo, ya está Sombra en el Live, pero bueno, si no ha aparecido Sombra, probablemente sea por esto. Pues sí, ya sabéis, juego completo, completamente, ¿vale? Todos los héroes, todos los mapas, todos los modos de juego, todos los idiomas, todo, ¿vale? Es un juego completo, solamente ha quedado durante tres días. Así que ya sabéis, aprovechad para enganchar a la gente si aún no lo ha hecho. Muy bien. Pasamos a recordar una cosita más, ¿vale? Final de la temporada 2 se aproxima, aunque eran unos cuantos días, pero se aproximan, acaba el 24 de noviembre. Final de la temporada 2. Víctor, hagando leches para sacar el platino. Para los que queráis pasar de rango, queréis subir esos puntitos que os faltan, ahí apurad al máximo. Bueno, intentad, mi mejor consejo yo creo que es conseguir una party en la que podáis organizaros, hablar por el chat de juego y hasta intentad no meteros solos, si podéis, no meteros solos en el competitivo, porque nuestra experiencia, la verdad, ha sido pésima. Es un poco frustrante, es lo de siempre, ¿no? Nosotros últimamente le estamos dando bastante al competitivo y, joder, es que es mucha frustración, porque consigues ganar, ganas tres, ganas tres sufriendo, además. Sí. Nosotros somos una party de 3-4, ¿vale? Más o menos. 2-3-4. Entras, sufres para ganar, ganas, te dan 18 puntos, 20 puntos. Sí. Partida siguiente te toca, porque esto es lo que tienes, el nombre que tienes, es un gilipollas, te toca algún gilipollas siempre de, el de, pues, se pone, yo que sé, se pone a pegar saltos y no entran las puntos, ¿sabes? En plan de, bueno, es que os lo tomáis muy en serio, te pueden decir, o sea, siempre te deje contar con que os va a tocar alguien que no va a ver el juego, como es el competitivo, que es un juego, modo, juego serio, si no se lo toma cachondeo y no le importa joder a nadie. Realmente, yo me tomo el competitivo, por ejemplo, como un escalón un poco superior, o sea, yo no me lo tomo como una partida rápida, porque para eso, pues, está la partida rápida, ¿no? Me lo tomo como, pues, como un escalón, como un modo de practicar un juego un poco más serio, un juego más organizado, un juego por equipo, un juego muy relacionado al tema de las ligas, por ejemplo, pues, así es como yo creo que se debería tomar el competitivo, que para eso está. O sea, y si ves que tu equipo se lo toma en serio, pues, oye, que menos que no molestes, ¿no? Sí. A lo mejor no eres del mismo rollo, bueno, pues te sales y buscas otra partida y a lo mejor encajas con otro equipo que te vaya mejor, pero, pero es eso, o sea, si te están diciendo, oye, mira, por favor, ponte esto, o algo tan sencillo como entra en el punto, porque si no perdemos. Sí. Entra en el punto, es que es muy sencillo, realmente, hacerlo bien. Lo que no es de recibo es que si, a ver, cada uno sabe de qué pie cojea, ¿no? Y si tú sabes que, bueno, o sea, que a lo mejor eres un jugador nuevo, no estamos diciendo que los jugadores nuevos no entran al competitivo, sino, si es un jugador novato en el competitivo, tienes que estar abierto a que te digan cosas. Pero no te lo dicen de malas, perdona, no te lo dicen de malas, sino te lo dicen para, o sea, para que lo aprendas y lo apliques, o sea, realmente, yo cuando entro al competitivo no me interesa enfadarme con uno de mi equipo para que estemos jugando los dos de mal rollo y ya todo sea una excusa para ponerte a insultar al otro, ¿no? O sea, te interesa que esté feliz para que tú ganes, o sea, básicamente es interés propio. A ver, realmente, no se trata de juzgar a quien juega mejor o peor, sino quién es un buen jugador o no. El matiz está en que, si sabes que tienes que hacer esto, el por qué no lo haces. No lo haces porque no lo sabes, porque no te sale, o no lo haces por joder. O porque no me vas a decir tú quién es... Eso es por joder, realmente, por orgullo o por joder. Si no lo haces por joder o por orgullo, no eres un buen jugador, realmente, porque no permites que todos te expliquen. O sea, si lo haces por joder o por... Claro, exactamente, no eres un buen jugador si lo haces por ese motivo. Si no lo haces porque, bueno, no se te da bien, pues oye, pues vale, pues ya está. A ver, realmente a un jugador al que no se le da bien jugar, pues a lo mejor tendrá menos rango, estará con otros jugadores de menos rango, y al final, pues oye, subirán entre ellos, etc. Pero la idea está en no crear mal clima en los jugadores tóxicos, ¿no? Como le preguntaban a Jeff, y es que eso es lo que más nos quema, la verdad. La verdad es que sí, esta semana hemos tenido unas experiencias un poco chungas con gente que... Horrible. Del estilo de punto que están conquistando, y el tío con un bastión de pie, o sea, si el modo torreta está de pie saltando, viendo cómo pasan por delante y saltando. Imaginaos, yo como Mercy... Que lo ves en la cámara de muerte, ves que está el tío saltando sin disparar, es como... Pero tío... Imaginaos, yo como Mercy estaba sola en el punto y tenía que entrar, porque sí o sí, ¿no? Y estar disparando con una pistolita y no tener a nadie a quien volar, a nadie a quien curar, y realmente estar defendiéndote como puedes porque estás luchando contra uñas y dientes, o sea, con uñas y dientes para conseguir el punto, para que no lo consigan, y ves a un bastión fuera del punto sin hacer nada, sin disparar, sin apoyarte, sin meterse, es que ya con el hecho de meterse en el punto ya puedes hacer algo, eso en un competitivo yo creo que no se puede permitir. Precisamente, o sea, eso es joder. O lo otro que nos dijeron, que estamos todos, estrategia, hemos decidido dos tanques, dos generales, dos DPS, ¿no? Al que le toca, encima, que le tocaba ser DPS y se le tocaba ser general y estaba de DPS, ¿no? Y era como, por favor, o sea, esto lo estamos pidiendo todos, por favor, hazlo. El tío que no lo hacía, que no, y es que juego para divertirme, no juego para lo que me digas, pero vamos a ver, por favor, te lo estaban pidiendo cinco personas de seis, que encima no íbamos en partida, sino que éramos cinco personas distintas, que habíamos llegado a un consenso de, bueno, vamos a hacer esto, venga, sí, nos parece bien. Esta persona iba por su cuenta propia, ¿vale? A su rollo. Por favor, métete en el chat de voz, no me da la gana. Es que te lo hice así, no me da la gana, vamos a ver, cosas que no tengan micro o lo que sea, pero, o sea, no puedes decir, por favor, te puedes meter el chat de voz, no me da la gana. Ya empezamos mal. Es como, vale, el tono este ya te lo empiezas a guardar, ya estás de uñas con él. Sí. Y a partir de ahí ya nada va rodado. Va mal, asíncrono totalmente todo, o sea, hay que tener un poco de mente de ceder en el competitivo. Sí, realmente lo que buscan Overwatch es, lo dicen en todas las conferencias, en todo, en todas las preguntas que les hacen, siempre es lo mismo. Prima el equipo, el juego en equipo, siempre. Y el cambio de héroes, eso es importante. Enfocan en el equipo, consenso del equipo, todo en equipo. Si entras para jugar por tu cuenta, no seas un lastre para tu equipo. O sea, vale que a lo mejor no te guste jugar en equipo, ya vas mal jugando en Overwatch, ¿no? Pero si no te gusta jugar en equipo, qué menos que no te pongas, yo qué sé, pues un Hanzo en ataque, cuando... Y encima cuando tu puntería, sabes, cuando... Claro, cuando eres en el fasto, ¿no? Cuando eres, claro, escondición es malo, porque si está muy claro una Widowmaker o un Hanzo, te puede hacer la partida si lo lleva bien. Y los pros que... Porque, oh, yo he visto en el top 500 que Hanzo Widow es una comp que se lleva de puta madre. Sí, claro, pero es que esa gente, o sea, le pegan una mosca entre ceja y ceja, o sea... Sí. A ver, realmente yo, por ejemplo, al principio... Yo con Hanzo no hago eso ni de puta coña. Yo con Hanzo, por ejemplo, me lo solía poner para la ulti por el dragón, porque el dragón es muy útil. En el momento en el que lanzas los dragones y no has hecho una mierda, pues, oye, cámbiatelo, ¿no? Claro, efectivamente, si es un juego de piedra, papel o tijera. Claro. Cuando te sacan, tú eres tijera, si te sacan la piedra, te tienes que cambiar a papel, es que si no, pierdes. Es que realmente, realmente está, el truco está en ser consciente de que tú puedes probar un héroe, pero si ves que ese héroe te lo has puesto para sorprender, para hacer un counter a uno de los héroes que tú crees que se van a poner, etc. Y la cosa no funciona como tú crees, cámbiate. Vale, a lo mejor no te tienes que cambiar cada dos por tres, ¿vale? Tampoco es eso, no hay que cambiarse cada dos por tres. Es simplemente, cuando acabas de recargar la ulti, a la siguiente muerte, cámbiate. Cuando ya estás limpio, claro. Es así de simple. Claro, o sea, no estropees tu ulti cuando ya la tengas, gastas y te cambias. Exactamente, entonces, no es malo cambiarse de héroe, ¿vale? Ahora, también hay que tener en cuenta, hay que ver qué héroes hay en tu equipo para ver qué falta. Si en el momento en el que te toca cambiarte a ti, porque esto es así, si falta un tanque o veis que falta un tanque o veis que el héroe no da más, pues ponte un tanque, un héroe o si falta daño, pues a lo mejor ponte un Janrat, ponte un Reaper según el momento. En fin, lo que haga falta en ese momento. Si hay monos, pues ponte Reaper. Si hay una para, ponte Macri. En fin, hay que jugar un poco con lo que va surgiendo a lo largo de la partida, ¿no? Y hay que estar muy abierto a todos esos cambios, intentar no enfadarse con la gente, pero sobre todo no ser un lastre para tu equipo. Sí, además, última cosilla, hay que tener en cuenta que en el chat hay veces que a lo mejor te dicen las cosas un poco directas, ¿no? Pero eso tiene una explicación muy sencilla. Las partidas son entre gente de distintos países. Sí. Entonces, los únicos que tienen como primera lengua el inglés, que es el idioma, digamos, universal, son los ingleses, o sea, que estarás jugando con franceses, belgas, alemanes e italianos y estáis hablando todos en una lengua que no es la vuestra. Por lo tanto, el inglés que vas a utilizar es un inglés reducido, lo básico, en plan de please, que eso sí sabemos casi todos decirlo, cámbiate, please, change, tú no sé qué. No le vas a decir, oye, por favor, espero que no te moleste, pero no, le dices, por favor. Una orden sencilla, que la puedes decir en inglés si no es tu lengua principal, o sea, no es porque te lo estoy diciendo malas, sino que es porque es la única manera que tiene una persona de hacerse entender sin tardar 10 años en escribir la frase. No es su primera lengua, tarda en pensarla, etc. Así que, bueno, mente abierta con el tema de los chats y también a los cambios y a la política de los jugadores. A ver si esta tercera temporada se mejora el ambiente que haya en el de este. Bueno, ¿van a haber cambios? Sí, van a haber cambios con respecto al matchmaking, sobre todo, para no, ya sabéis que todos los jugadores estamos metidos en la bolsa de oro platino y pocos están fuera, pocos están en diamante, pocos están en maestro, la maestría ni de coña, y pocos están en plata y en bronce. En plata algunos hay todavía, pero en bronce no hay casi nadie. Entonces, lo que quiero es hacer un poco más disperso eso. Y bueno, pues eso, recordamos que final de la temporada, 24 de noviembre, y empieza la temporada 3 el 1 de diciembre, una semanita de descanso en vez de 2, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de lo tocho que vamos a hablar hoy, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, 28 minutos. Hablamos rápido. Vamos a hablar, bueno, a hablar barra especular del evento de Navidad. Sí, porque la verdad es que yo tenía muchísimas ganas ya de hablar de esto, porque a mí me encanta Halloween, pero es que también me encanta Navidad, ¿vale? Y me chifla. Entonces, con el tema de las skins, como ya sería, digamos, el tercer evento, aunque ya estoy pensando Navidad, también estoy pensando en San Valentín, ¿no? Como en el apartamento, ya estoy como adelantándome, ¿no? Porque tengo muchísimas ganas de que me sorprendan, ¿no? De ver con qué skins nos van a sorprender y sobre todo qué héroes van a ser los héroes que van a recibir skins. ¿Cuándo crees que sea el evento de Navidad? Yo lo que creo es que será, digamos, por el puente de diciembre, fíjate lo que te digo. ¿Cuándo es? A mí dime en fechas. El puente de diciembre será la primera semana de diciembre. Primera, segunda semana de diciembre. Yo digo segunda semana de diciembre, yo digo sobre el caso. Es la segunda semana de diciembre. ¿Cuándo cae un martes en diciembre? Vamos a ver un momento así rápidamente. A ver, también hay que tener en cuenta que solamente en España hay puente, creo, si no me equivoco. 13 de diciembre es mi apuesta, ¿vale? Queda grabado. Vale, puede ser. Puede ser, sí. Porque, claro, yo estoy pensando para nosotros, cuando es puente, que normalmente suelen hacer estas cosas en puente para que la gente pueda probarlo, lo suelen hacer así. Pero, claro, es que es eso. Nosotros es puente por la constitución y por no sé qué. Vale, pues sí. Puede ser que sea, pues, yo creo que una semana antes de navidad es un poco justo, ¿eh? Yo diría dos semanas y que va a coincidir con nuestro puente. ¿Seis? ¿Seis de diciembre? Yo creo que sí, que seis de diciembre o incluso el fin de semana anterior. Yo todas mis vacaciones me las he guardado para diciembre. Tiene en cuenta que para ellos, tiene en cuenta que para ellos, la navidad, el día de navidad es la fiesta oficial. Sí. Después, ¿no? Y para nosotros, sí. O sea, nosotros tenemos hasta reyes hasta enero. Sí. Entonces, realmente... Dos semanas antes de eso, a lo mejor. Claro, si no, sería poco tiempo. Sí, efectivamente. O sea, seis. Tú vas para el seis, ¿no? Sí, más o menos, sí. Tiene pinta, ¿eh? Tiene, puede ser razón, sí. Y bueno, a nosotros los españoles, pues nos va a resultar guay porque coincide por puente. Claro, ten en cuenta que año nuevo también tendrá celebración. En el GO, que es lo que yo tengo así un poco de referencia, en año nuevo hay celebración también, por lo tanto, va a estar ahí. Sí. Ahora, mi preocupación es, ¿cuándo terminaría el evento? El 2. Porque, claro. El 2 de enero. Claro, es que para ellos acaba con el fin de año y para nosotros acaba el 7. Sin duda, nada, 2 de enero. El 2 de enero, de verdad, va a ser el 2 de enero. Así es como es el go, me parece también. Yo creo que depende también, porque, por ejemplo, si lo ponen una semana antes o dos semanas antes, ya tienes... A su vez, tiene dos meses. Claro, exactamente, lo tienes como un mes y ya está, ¿no? Tres semanas o así. Si lo ponen una semana antes de Navidad, pues lo alargarán. Yo creo que sí, que también. El día 2. El día 2 será el fin. Bueno, estas son especulaciones, pero yo creo que más o menos nuestros tiros van a ir un poco acertados. Y bueno, vamos a ver. El día de Navidad. Sí, sí. Yo quiero que haya un reno. Un reno. Un reno, quiero que haya un reno. Sé que es muy americano, pero quiero un reno. Hostia, ¿a quién podría tener algo con forma de reno? No lo sé, pero Papá Noel, obviamente, tiene que ser un... El torbión, o sea, torbión tiene que ser... O Rod Hawk. O Rod Hawk, completo. Pero es que claro, a ver, aquí ya jugamos otra vez. A Rod Hawk le pega el reno. Jugamos... Aquí jugamos con el tema de que quién ha recibido ya skins. Sí, claro. Entonces, realmente, no creo que Rojo, que haya sido protagonista, vaya a tener skins. No lo creo. Yo creo que la cosa va a ir por Torbjorn. May, por supuestísimo. Torbjorn, May y Winston. Puede ser también. Winston en plan adorable, achuchable. A lo mejor será el reno. El reno, a lo mejor. A lo mejor el peluche, el reno. Santa Claus está claro que va a ser Torbjorn. Yo lo tengo muy claro. A lo mejor hay una mamá. Mamá Claus. Mercy. Mercy podría ser, aunque ya tiene skins. Mamá Claus, menuda mezcla de Spanglish he hecho. A ver, ¿qué personajes femeninos? A lo mejor Sombra. No, no lo creo. Sombra es muy, muy emo como para ser de Navidad, ¿no? A ver, Sombra tiene dos skins. Las hemos visto ya. Sí. Tiene la Wild, la de... Sí. La de Ciberespacio y la de... Sí. Los muertos, ¿verdad? Farah, por ejemplo, no ha recibido mucha... Mucha de estas. Ha recibido un recoloreado. Pero cuando hablamos de skins, hablamos de skins nuevas, no de recoloreados navideños. Sí, claro. Una skin con sus nuevas texturas y tal. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es May. May le pega en Navidad, hielo, nieve. O sea, May va a caer fijo. Macri no ha recibido skin. Macri no ha recibido skin, efectivamente. Macri podría ser otro. Sí. ¿Soldado ha recibido skin? Tampoco ha recibido skin. Bueno, recibió uno que era moradita. O sea, lo que es el tipo de skin, me refiero, ¿no? Sí, el recoloreado. Sí, el recoloreado. Sí. ¿Qué más podría caer? O sea, Reaper North, descartadísimo. Sí. Lucio tampoco. Mercy tampoco. Symmetra. Pero no sé si le pega mucho la Navidad a Symmetra, ¿no? ¿No crees? No, la verdad es que yo creo que van a ir, o sea, va a ir enfocado sobre todo por Torbjörn y por May. Y Wester. A lo mejor como protagonistas, ¿no? Protagonistas navideños. A lo mejor hay alguna referencia a algún árbol de Navidad que es más característico. A lo mejor hay algún angelito por alguna parte. Alguna estrella. No sé, es que... A ver, yo por ejemplo me imagino, ya me emociono. Yo me imagino o gestos o poses de victoria o tal tirando bolas de nieve o tirando nieve al aire, ¿no? A mí lo de las bolas de nieve me suena más a batalla de nieve para una trifulca. Puede ser, pero ¿cómo te inventas tú una trifulca en modo de juego? O sea, a nivel de juego, ¿cómo la montas? ¿Cómo la montas tirando bolas de nieve? Intentando cargarte a quien intenta destruir la Navidad. Eso suena muy a película. Yo creo que sea a lo mejor algo de patinaje sobre hielo, de pistas de hielo, de esquí. Una carrera de esquí. Una carrera, una carrera. ¿Una carrera? Sí, imagínate, una carrera en la que hay, yo que sé, como... Ostátulos. ...de velocidad, como los había en... Sí, en el luciobol. En el luciobol, algo así, ¿no? Y que sea con obstáculos, siempre en una carrera. Por una colina, con nieve. Esa es mi apuesta. ¡Hala! Ya está. Mi apuesta para el trifulca es una carrera de algo. La carrera navideña. De esquí o de snowboard o algo así. No sé, la verdad es que a mí no se me ocurre mucho. Yo contaría a lo mejor alguna historia relacionada con el Adviento, con... A lo mejor puede ser lo que el tiempo de antes que le ponen. No sé, no sé qué le pondría. No sé qué le pondría. Vale. Skins. Skins. Con Reno. Vale, vamos a decir, los tres héroes que creemos, ¿vale? Son Mei, Torjón y yo digo Winston, ¿vale? Para estos tres. ¿Qué le pondrías? A ver, a Mei, a ver, yo a Mei. Como tiene unas botas así con bastante pelo, peluche. Yo te digo que va a ser Mamá Noel. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mamá Noel. Sí, completamente. Y a lo mejor por haber un Mamá Noel, una Mamá Noel a lo mejor no ponen un Papá Noel. A ver, es que el otro día vi una skin de Torjón hecha por un tío, por un fanart. Sí. En el que estaba muy guay. Sería muy raro, ¿no? Un Papá Noel le pegaría a Torjón. Sería muy raro Navidad sin Santa Claus. Papá invierno es como se llama en el... Papá invierno. Sí. Father Christmas. Claro, es que es un poco eso, ¿no? ¿Y cómo se van a llamar? ¿Se va a llamar Overwatch navideño o Overwatch de invierno? Invierno. Festival de invierno, esa es mi apuesta. Festival de invierno. Yo creo que sí, ¿sabes? Porque como Navidad es para cristianos, ¿no? O sea... Yo digo que pondrían a lo mejor festival navideño de invierno. Navideño no. Yo digo festival de invierno. Es que Navidad, más allá de la celebración cristiana y tal, es una celebración por festiva. O sea, realmente, no sé, está más como más extendida realmente. Entonces, seas o no de religión cristiana, lo puedes celebrar. Hombre, que es Hanukkah, ¿no? Hanukkah es en este periodo también. Pero eso es solamente para judíos. Pues claro, por eso, o sea, yo digo que es festival de invierno. Es mi apuesta. Lo que quiero decir es que no está tan extendido, no está tan extendido el tema de las luces, de las velas y tal, que el poner el árbol y que venga Santa Claus, yo qué sé. No están tan... Al igual que los reyes no están tan extendidos en América. Bueno, no están extendidos en América, no existen en América. Pero en España tampoco debería haber Santa Claus y bueno, como nos encanta ponerlo todo, pues todo. Todo a la vez, ¿no? Está claro que va a haber temática de Santa Claus. A la temática de Santa Claus, sí. Pero es eso. Ahora, si hubiera una versión española, estarían los reyes magos. Estarían los tres, ¿no? Sería un poco por color. A lo mejor, Lucio o Ripper serían el Baltasar, ¿no? Estarían muy monos. A mí me encanta el Baltasar. A lo mejor hay algún Grinch. Es que eso es lo que yo creo, que puede ir más por la versión americana y jugar un poco con el rollo de quién quiere destruir la Navidad, exactamente. Y hacer un cómic navideño sobre, yo qué sé, pues un robo de regalos, un, yo qué sé, algo de que se estropean las luces y el árbol, yo qué sé. El típico película que se montan, ¿no? Para todo este tema. Y, o a lo mejor, un juego cooperativo. No se supone que en Navidad es muy de... De compadreo. Sí, es muy... ¿De qué? De compadre. Compañero. Compadreo. Es que estoy viendo narcos. De compañerismo. Y sí, a lo mejor es muy de juego cooperativo para, yo qué sé, pues construir un muñeco de nieve. De tratar de saber, alguien construye el muñeco de nieve más grande, yo qué sé. Esto ya son derivaciones porque... Totalmente, ya sabéis que, vamos, luego la realidad será completamente distinta. Necesitamos ideas. Los hermos serán Mercy, Reaper y Soldado y a todas por culo. Pero a ver, de momento parece que tiene sentido, ¿no? De que sean esos tres, porque son los que están faltando, están más relacionados con la nieve, con el frío. Zarya, a lo mejor... Ah, sí, hombre, con el frío está... Pues podría ser, podría ser. Sí, puede caer a lo mejor. Aunque ha recibido en los juegos de verano. Ay, no, es verdad. No, entonces no, eliminada. Bueno, pues estas son nuestras ideas, más o menos. Así que vosotros supongo que tendréis ideas, ¿no? Segurísimo, segurísimo que ya lo habéis dado mil vueltas y tenéis una imaginación aplastante. Y tenemos muchos artistas entre nosotros, ¿cierto? Cierto, cierto. Y entonces, si sumamos uno y uno, ¿cuánto nos da? Parece hasta un comercial. Pues vamos a hacer un llamamiento. Llamamiento especial. Llamamiento a nuestros dibujantes para que, bueno, que expresen sus ideas en sus dibujos. Skins navideñas, chicos. Skins navideñas. Os pedimos skins navideñas, que nos dibujéis skins navideñas. ¿Cómo os imagináis vosotros las skins navideñas que están por venir? ¿A qué héroes les va a tocar, etcétera? ¿Cuál sería la pregunta? Vamos a hacer bien la pregunta. ¿La pregunta ya de la semana? Sí, la pregunta de la semana. Vale, antes de hablar de la pregunta de la semana, quiero recordar que a lo mejor, a partir, bueno, a lo mejor no, a partir de ya, podéis conseguir la skin de Oni de Genji. Ah, sí, que se me olvida. Están jugando, ya sabéis, 15 partidas con un amigo al Heroes of the Storm. Sí. Vale, ya podréis, a partir de hoy. Vale. Día 15. Sí. Ya podéis. Vale. Skin de Oni, a por ella, yo voy a ir a por ella, así que ahora, según esto se... Luego lo vemos, nos vamos a jugar. Vale, pregunta de la semana del HDO. Ahora sí que sí. Número 15. La pregunta es... ¿Qué héroes tendrán skins para Navidad? ¿Y cómo serán? ¿Cómo serán esas skins? ¿Qué papeles van a tener cada uno de ellos? ¿O qué trifulcas también se os ocurren? Todo esto que hemos estado hablando, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué pasa por esas cabecitas? Y, bueno, sorprendednos. Sí. Yo quiero ver qué es lo que nos contáis, ¿vale? Porque a nosotros siempre se nos ocurren unas cosas, luego les lo que se les ocurre a ellos y es mucho mejor y mola mucho más. Es que, claro, son ideas completamente diferentes, ¿no? Cada uno tiene su cabeza. Claro, y nosotros además, a lo mejor en España lo vemos todo de una forma y en otros países se ve diferente. Claro, se ve diferente. O sea, por compartir y verlo. O sea... Claro, es para ver cómo lo vivís vosotros también, el evento de Navidad. No sé, un poco todo eso, ¿no? El ver diferentes culturas. ¿Ves cómo se agrupan en un solo idioma? Que, que... Sí, sí, qué bonito. Sí. También iba a decir yo una cosita, pero se me ha olvidado. Ah, vale, sí. Nada. Qué rápido acuerdo. Que podéis mandarnos los dibujos en cualquier momento, ¿vale? Hasta que se acabe la Navidad va a tener sentido recibir dibujos. Así que no os agobiéis. Y si pasa la Navidad también. No os agobiéis por decirnos, oye, es que no me da tiempo entregarlo para la siguiente HDO. No te preocupes. En el siguiente lo ponemos. Sin problema ninguno. Y por favor, los que no podéis enviarnos los dibujos, que sean a través de Twitter. Recordad que nos tenéis que o mencionar o mandarlos por el mensaje privado de Twitter. Que lo tenemos abierto para que cualquiera pueda mandarnos un mensaje. ¿Vale? Y ya está. Y ya está, pues ya acabamos aquí el HDO número 15. Sí. Pero antes vamos a dejar el Buscando a Ser Indiana, que esperamos que os cueste horrores conseguir acertar donde cojones está Ser Indiana. Bueno, vamos con el Buscando a Ser Indiana. Buscando a Ser Indiana. ¡Prepárate! Dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Échale un ojo a nuestra página web. En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch. Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch. Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo. Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal. Y no olvides seguirnos en Twitter. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta otra!